¿Qué necesito tanto? Aunque hay veces que no parecerá así En la manera que me he portado Como no te he valorado en mis acciones Nunca será igual Que sin ti mi vida no tendría sentido Porque las horas son largas Y mis días es eterno Cuando a ti no te tengo Me haces falta Como el sol de cada día Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Como el rocío necesita en las mañanas Me haces falta Porque sería como el pez Sin su agua Eres mi alegría Y la paz que necesitaba No quiero imaginar fuera de ti toda mi vida Me haces falta Me haces falta Me haces falta No será igual Que sin ti mi vida no tendría sentido Porque las horas son largo Porque las horas son largas Y mis días es eterno Cuando a ti no tendría sentido Me haces falta Como el sol de cada día Como el aire que respiro Me haces falta Me haces falta ¡Jesús! 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 ¡Jesús!